Este sábado 9 de abril se llevará a cabo la edición número 34 de la Carrera Ecológica Cultural Internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripó y en la comunidad de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Están preparados para recibirlos. Se contará con la participación de 425 atletas entre las dos competencias, los 34 y 12 kilómetros. Esta actividad está a cargo del comité organizador de la carrera con el apoyo de la Federación de Deportes de Montaña. Nosotros nos sentimos privilegiados de que a pesar de todo lo que está aconteciendo con esto de la pandemia y eso de ver que pudimos seguir ininterrumpidamente esa edición es para nosotros un logro increíble porque mover toda esa cantidad de gente que tenemos, colaboradores, patrocinadores y los corredores que son al final también los protagonistas de eso, para nosotros es buenísimo para la asociación poder estar a las puertas de otra vez celebrar esta edición del 34 acá. Debido a la pandemia en la edición anterior la carrera se tuvo que hacer cerrada, pero en esta ocasión nuevamente se estará recibiendo público. Estamos en esa, es como una incertidumbre digamos, porque hace dos años que estamos ya ahí en parada, no podíamos, y entonces vamos a iniciar otra vez, estamos ahí motivando a la gente, estamos trabajando como lo hacíamos digamos antes y vamos a ver la respuesta que vamos a tener. Yo siento que estamos preparados, vamos a ver cómo nos va, ya prácticamente de hoy en ocho, es que estamos arrancando. Para el presidente de la Asociación de Desarrollo esta es una nueva experiencia, pero que cuenta con el apoyo de la organización. Yo siento el apoyo de los compañeros, por ejemplo don Gustavo, don Juan Carlos, ellos me manifestaron el apoyo para esta organización de la carrera, que es lo más complicado porque lo que es comunal, pues ahí siempre hemos estado colaborando un poquito, entonces eso no me asusta tanto, lo de la carrera sí es más complicadito, pero tenemos el respaldo de ellos y con ellos, de los patrocinadores y toda la gente que siempre nos ha apoyado, entonces de momento estoy tranquilo. Además dijo que la carrera es un impulso al desarrollo de la localidad. Sí, bueno, nosotros tenemos que volver a reactivar lo que es el desarrollo de la comunidad, porque como todos estamos en parada, pero sí estamos por ahí planeando algunas cositas para que se vean también esas mejoras y esos cambios para cuando el público nos visite otra vez, digan, mira, sí, sí están ocurriendo cosas, de hecho por ahí van a ver un poquito, la imagen de la comunidad está cambiando un poquito, acabamos de hacer un trabajito ahí al templo católico, pintura y el salón lo estamos arreglando un poquito, entonces por ahí ya vamos caminando un poquito, nosotros estamos arrancando también apenas, entonces eso es como entrar en la directiva y una vez empezar a trabajar, pero bueno, en eso estamos, para eso estamos también, para servir. Este sábado habrá carrera al Chiripó y usted la podrá vivir aquí en TV Sur, Pérez Celedón.